¡Vamos, hijo! ¡Sacudamos el mundo! ¡Sí! ¡No tengo pies felices! Este año... ¡Vamos, niños! ¡No están aquí! Los encontraremos. Prepárate para una aventura como ninguna en el mundo. ¡Oki doki! ¡Esa fue grande! ¿Para qué son los amigos si no para reunir a padre e hijo? ¡Eres hermosa! ¡Ay, solo por fuera! Happy Feet 2, El Pingüino. Próximamente, solo en cines. ¡Suscríbete al canal!